El Consejo Superior, en una amplia mayoría, solo hubo dos abstenciones. Entendimos que es el momento de defender el patrimonio de la universidad. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras sedes, nuestras delegaciones. Además, nos enteramos por los medios de dos proyectos que se han presentado en el Senado. En ambos proyectos se plantea la quita del presupuesto, del patrimonio, de los fondos que hoy tienen los departamentos para llevar adelante las carreras. Genera incertidumbre en los docentes, en los estudiantes, en los trabajadores y trabajadoras. Porque al tener otra identidad, otra búsqueda de pertenencia, sin lugar a dudas eso atenta contra los años de lucha y el trabajo que venimos llevando adelante en la comunidad de la UNAM. En la última reunión del Consejo Superior, se trató del tema AIMOGASTA. Fundamentalmente, los proyectos de ley que están presentados en el Congreso de la Nación. Y de allí salió una declaración del Consejo, en la cual se establece el desagrado por la posible quita de inmuebles, muebles, presupuesto, cargos, bueno, todo lo que pertenece a la Universidad Nacional de La Rioja, sede a AIMOGASTA, a través de estos proyectos estaría pasando a lo que sería la creación de una nueva universidad de AIMOGASTA. Nosotros no estamos en contra de ninguna creación de una unidad educativa. Lo que estamos en contra es que se piense un proyecto quitándonos al aunar el patrimonio, presupuesto y demás actividades académicas, científicas y tecnológicas. Así que, por supuesto, es preocupación. Nosotros vamos a llevar adelante a partir de esta resolución que aprobó el Consejo Superior. Vamos a poner en conocimiento a las autoridades nacionales, a las autoridades del SIN. Vamos a poner en conocimiento también a los legisladores nacionales. Y vamos a también a poner en conocimiento a la comunidad riojana y a toda la comunidad de la provincia del perjuicio que traerían estos proyectos para la universidad y para todo el crecimiento que venimos trabajando y desarrollando en territorio riojano. Vamos a poner en conocimiento a la comunidad de AIMOGASTA.